Estaba inconstruyendo que se lo he ido a parpadear Nah, así ya pasaba a mi en el yo meto ideas wey No, la verga, no lo vi wey, no lo podía ver Te quilo, te quilo, te quilo Ay wey, ya dejan de tirarme a mi Voy presta, voy presta boca Gracias, gracias wey Lo tengo, lo tengo Quítese, quítese Le pego wey Buena wey, buena wey Rodelo, rodelo, rodelo Buena wey Ay cabrón, uy Vengan, vengan por el tubo wey Hay un balón aquí Si Erra cera No, definitivo No, definitivo Ok Buena Ahhhh Maté uno y me maté el otro dude Madre Juuu Jejeje Ay, madres para mi Agh No, que pendejo Ah no, si lo maté No Agh Atrás de ti, veloz Atrás de ti wey Ya se wey Oh Puta cámara No, 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 no Hay un, hay un bomba aquí wey A verlo, a verlo A ver, alejanse, alejanse Agh A huevo Madres 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 Tu mames Adios, cuburbero Adios Tu mames Te mamaste con esa bomba, mi Te mamaste con esa bomba, mi Nos vemos Pincho Orlando, te mamaste con esa bomba Jajaja Gracias wey No pensé que A los tres les pegué, no? Si, a los tres Dos murieron y uno quedó con una vida wey Ay, a huevo wey Espérenme señores, voy al baño Cuéntame tantito Que loco, apenas llevo dos bebidas wey Ayer me tomé ¿Dónde 52? Cuatro Nooo Otra expresión de frutos wey Ya, wey ya Espérenme, espérenme Snaps No Ni né Ni 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 Ni